¡No! 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 ¡Literamente! ¡No me lo puedo creer! ¡Bienvenidos, Mamia Rusa! ¡A un nuevo mío! ¡Arta, arta, arta! Tengo que decir una cosa, ¿vale? ¿Quién es ese chaval? ¿Qué? Pero Ariadna, ¿quién es este chico? No, 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 parar de saltar, parar de saltar Y tú también, chico, que no conozco Veo, Arta, que es que creo que Javi está a punto de llegar ¿Vos imaginais que es el nuevo novio de Ari? Que sí, que sí, que voy, que voy, que voy, que voy Tranquilos, tranquilos Sí, sí, tú tranquila, que yo, yo, yo te, yo te voy siguiendo Si yo me callo, si yo me callo Adrián, eh, bueno, a esta ya la conoces Y a este chico, no tengo ni idea ni de quién es Ahora él va a ser como mi nuevo novio ¿What? ¿Espera, qué? ¿Acabas de decir que él va a ser tu nuevo novio? Ya que Javi me hizo esa broma tan pesada, yo voy a hacer lo mismo Sí, sí, o sea, que vas literalmente a hacerla, me encanta, Javi Es una chica vengativa Voy a hacer como que si ligo con Dario ¿Y tú crees que Javi va a comerse toda esta broma? Hombre, con lo pringao que es Madre mía Literalmente empieza fuerte Así que el primer plan que están haciendo es que vosotros dos estáis jugando a Fortnite Mira, está tan concentrada que ni siquiera Es que, adiós, Dario Ah, le da igual a Dario Bueno, él está jugando a Fortnite ¿Cómo vas a decir que hay un chico raro a Javi? Chicos, pero antes de preguntar a Javi que está justamente por ahí Necesitamos superar a Real Madrid de Albania Así que suscribiros todos porque simplemente nos faltan 100.000 suscriptores Así que pulsar el botón rojo para que se convierta en mis Y ahora sí, vamos a preguntarle a Javi Javi, una pregunta ¿Tú has visto algo raro en la casa? No, yo vuelvo desde aquí por la mañana ¿Por qué? Porque creo que ha venido gente rara a casa, ¿no? ¿En serio? No he visto a nadie Pues yo creo que... Es que no sé si decírtelo o no, ¿eh? Sí, sí, bro, harta, dímelo ¿Pero seguro que eres de confianza? Sí, sí, te lo juro ¿En serio? Vale, pues resulta que ha venido un chico aquí a la casa ¿Sí? ¿Y? Mmm... Que era un chico de tu edad ¿Y sabes cómo se llama? Eh, sí, creo que se llamaba Dario o algo así ¿Qué pasa? ¿En serio? Sí, te lo juro En plan, ha venido un chavo llamado Dario y se ha presentado de repente y nada, pues está ahí Pero fuera con eso, ¿en serio? Sí, te lo juro, ¿pero qué pasa? No, me estoy cobrando ya ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Pero quién es ese Dario? A ver, es un chico que tiene pelo hasta aquí, negro, por aquí degradado Sí, sí, sí Algo muy tonto Bueno, no sé si es tonto, pero ¿qué pasa con ese chico? Pues mira, yo tengo un hermano Sí, tienes un hermano Y tienes una novia Y Dario era mi mejor amigo Va a nuestra clase ¿Qué? O sea, que va contigo y Aria a la misma clase Sí Vale, a ver, sigue contando Y le robó la novia O sea, perdón, Dario se enteró de que tu hermano tenía una novia Sí, y se la robó ¿Qué? Y le robó la novia a tu maldito hermano, ¿qué cojones? Es mi ex mejor amigo ¿Tu ex mejor amigo? Sí Y ahora está en la casa No, ¿dónde está, tío? Que me reviento la cabeza ¿El robo? Vale, pero está en mi habitación Seguro que quieres ver dónde están No, 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 Javi Javi, por ahí no Por ahí no Por aquí Pero silencio Silencio y silencio Vamos a ver lo que está ahora mismo haciendo Ari Porque a lo mejor son solo amigos Ya te digo yo que con Dario solo amigos no pueden ser Hostia, chavales Que Javi ahora mismo va súper hinchado Pero cuidado, cuidado Están ahí, están ahí Están jugando a Fortnite ¿Tú no jugabas todos los días con Aria Fortnite? ¿Y qué piensas hacer, Javi? Porque yo creo que no puedes dejar a tu novia ahí Estar con un chaval que le robó la novia a tu hermano Yo que sé, reventarle la cara a lo mejor O sea que quieres hacer una pelea Claro Pero crees que le tengo miedo al chaval ese Si yo le reviento Yo no sé si tienes miedo o no a ese chaval El único miedo que yo tengo es que reventéis la cabeza Y moráis a alguno de los dos Pero yo lo que te recomendaría es espiarles un poquito Y después, pues ya sí Tiene que pasar algo o tienes que tomar tus medidas Las tomas No, 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 quieto, quieto Déjame, no, que no No, Javi, no, quieto, quieto Y encima jugando, tío Me voy a matar No, no, quieto, quieto Tranquilo, tranquilo ¿Qué me coges de la mano? ¿Pero dónde me estás llevando tú, chavalín? Pero que seguro que son solo amigos o algo Está rayadísimo ahora mismo, chaval Esta vez se lo perdono Pero la próxima vez Si veo algo raro entre ellos dos Le reviento la cabeza Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Quédate aquí y cálmate un poquito, por favor Yo ahora vengo, ¿vale? Espérame aquí Madre mía, madre mía La que hemos liado en tres segundos Chavales, ha colado Chavales, ha colado Pero tenéis que hacer algo muchísimo más bomba En plan, esto ha dicho que no pasa nada Pero que es que te quería pegar, ¿eh? Te lo juro O sea, te iba a matar Y a ti, a ti te iba a matar 80.000 veces Y si hacéis algo mucho más fuerte Y una broma mucho más pesada Os lo prometo por mi madre Que aquí se lía ¿Tú estás preparada para luchar? Porque si no, vas mal Porque Javi ahora mismo está enchichadísimo Pero quiero que hagáis algo mucho, mucho, mucho más fuerte a Javi ¿Qué te crees que no lo voy a hacer? Pero que Aria es capaz de absolutamente todo por la venganza Pues chicos, ahora vengo, vale, esperadme aquí Vale, ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué? Mira, tú sabes que yo escribí una carta de amor a Javi Sí En el diario Que él se puso en llorar Que el video, que el video No, no, no Se puso en llorar el... No digas eso No, que... Muy guay Vale, ¿y qué quieres hacer con el diario? Explícame un poco Pues ya que yo escribí, mi amor Voy a hacer todo lo contrario Voy a poner una carta de audio Que lindo Que no le insultes Vale, da igual, la carta Sal, porque no quiero que veas la carta Ah, que no quieres que yo participe aquí No Ya has participado en la otra ¿Qué, cabrón? ¿No quieres que salga ya? Que sal o te salga No, no, no me salgo No me salgo ¿No? Ala, ala Qué niño más agresivo, ¿no? Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Estos dos creo que se están metiendo en el papel demasiado, ¿eh? Eh, Javi ¿Qué estás haciendo aquí? Con el móvil Pero, ¿no crees que deberías de entrar a esa habitación para ver lo que están haciendo? No Yo confío en Ari Eh, bueno, vale Si tú confías en Ari Pues, la vida es muy corta Y con muchos chicos también Así que, yo me voy, ¿vale? Adiós, Javi Ahora nos vemos No entiendo lo que está pasando en este vídeo Así que suscribiros Darle like Y seguirnos en todas las redes sociales ¿Pero qué están poniendo ahora mismo en la carta? ¿Qué están haciendo ahora mismo aquí? ¿Para Javi el pringado o algo así? Para Javi el pringado Uf Creo que Javi se va a llevar una buena decepción Cuando vea que Ari realmente Está con otro chico Y Javi está confiando en ella ¿Por qué aquí tengo tanta ropa? No lo entiendo No sé ni lo que tengo ya aquí, tío Soy un perezoso oso a cabrón Estú para abajo Creo que estoy haciendo demasiado ruido Lo pondré en mayúscula para que se vea mejor Madre mía Con colores, a ver si le gusta Está, dale Es que es tonto Yo soy un pringado Pero Ari, Ari, ¿qué está? En el papel, ¿o sea, alguien te piensa que Javi es tonto y yo fui un pringado, tío? Es que no entiendo Que se note el punto, ¿eh? No le es un pringado, pero no, pringado Que ya le he puesto El Javi es un pringado No sirve por nada Se están pasando muchísimo Vale, voy a intentar le dar a lo mismo la carta ¡Eh! ¡Arta, arta, tío! Para ya, pesado Vale, vale, vale ¡Tranquilos, tranquilos! Que solo quiero... Que solo quiero ver... ¡Para! Tranquilos, 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 pero tranquilos, niños Eh, Javi, que creo que están ahora mismo jugando en Fortnite ¡Es verdad! ¡Ah, qué mono! Pero... ¿Qué hay las siguientes páginas? Es que no lo sé Aquí pone algo de mí Pues léelo, Javi Creo que eso es... El Javi llora El Javi es un pringado y no sirve para nada ¡Hala! Ni para Fortnite no sabe estudiar ¡Hala! Darío es mejor que Javi Pero seguro que esto es plan de Darío, tío Vale, vale, pero léelo otra página A ver lo que pone, porfa A ver De Darío Para el bebé de Javi ¡Hala! O sea, que esto te lo ha puesto Darío a ti Léelo, léelo A ver lo que pone Yo soy mejor que tú Te voy a quitar la novia ¡Oh! Yo soy mejor que tú Te voy a quitar la novia igual que a tu hermano Pero de que hay más hay más Eres un llorón pringado Vete a la chingada Retrasado Te odio Más le odio ¡Oh, cabrón! ¿Dónde estás? ¿Pero qué vas a hacer con Darío ahora mismo? Reventarle la cara Pues creo que estaba por ahí, mi bro ¡Darío, ven, cabrón! Madre mía, madre mía Mira la que se está liando Pues creo que se han ido por ahí, eh Javi, Javi, ven, ven Que creo que estaba justamente para esa dirección Sí, sí Tú, tú vayas para allá, tú vayas para allá Vale, vale Chicos, chicos Creo que es el momento de hacer el buen plan Chicos, chicos Estáis aquí Vale, ¿dónde está Darío? ¿Dónde está Darío? Que venga ya Javi ahora mismo se ha ido para allá Porque acaba de leer el diario Vení, vení rápido, rápido, rápido ¡Fuera! ¿Qué has salido, tú? Eh, necesitamos Sí, sí Vaya, que se ha colado O sea, ha sido totalmente increíble ¡Qué pringo! Vale, vale Entonces, ahora mismo tenéis que hacer la mejor broma O sea, la buena O sea, que aquí ya en plan Que Darío te pida salir directamente En la cara de Javi, ¿vale? Vale, rápido, rápido, chicos Rápido, rápido ¿Me enteras aquí? Vale, sí, sí Ha tirado el diario O sea, se ha podado Casi lo rompe Así que Darío Eres totalmente libre De pedirle salir A mi hija, ¿vale? Yo te doy consentimiento Mi palo Tú, Ari Puedes hacer lo que literalmente tú quieras Pero yo quiero ver La reacción de Javi Javi, Javi, Javi Ven, 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 ven Ven, ven Rápido, rápido, rápido Es increíble lo que está pasando Ahora mismo en la habitación Tira el palo Tira el palo Vale, ves, ves, ves ¿Qué está pasando? No, no me lo creo Sí ¡No! ¡No! ¡No, literalmente! ¡No me lo puedo creer! ¡Le acabo de pedir salir! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer, chicos! Javi, te está reventando Javi, mátalo Mátalo Pero Ari, parálos ¡Se para los! ¡Se para los! ¡Dios, Dios! Vale, pará, chavales Ya, 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 ya Ya, quieto, 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 quieto Vosotros dos Vosotros dos para allá Quieto ¿Estáis locos? ¿Vosotros? ¿Tanto tú? ¿Estás loco? Ya estoy harto de Ari No, pringao, madre mía Pero Ari, Ari, Ari ¡Bes a por él! ¡Si esto es una broma! ¡Tienes que calmar! ¡No, no, 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 no! Ari, escúchame Que esto es una broma Que te vas a quedar sin novio de verdad ¿Eh? ¿A que te gusta Javi? No, al que le gustes a ti ¿Te quedas con Darío? ¿No lo te llamas al principio? Sí, pero es una broma Pero tienes que decirle que es una broma ¡No, que se joda! ¡Que se joda más rato! ¡Bes a por él! No, que quiero que se enfade Pero si ya se enfadado Pero si se ha peleado puñetados ¡Que quiero que se enfade más! Pero ¿cómo que más? Estás enferma ya Literalmente ahora mismo O lo pares O es que te quedas sin novio Vale Literalmente pararlo Pararlo, pararlo, pararlo ¿Pero dónde está? ¿Dónde está yendo? ¡Ala, se está yendo, se está yendo, se está yendo! ¡Abi! ¡No, no, 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 no! Literalmente se queda sin novio Se queda ahora mismo sin novio Para la derecha es chino Vale, ¿por ahí no? Está ahí, está ahí Chicos, chicos, vamos rápido, rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Javi, espera! Que te tiene que decir una cosa Que te tiene que decir una cosa, Ari Javi, Javi Vale, literalmente te estoy salvando, Ari ¿Me debes una? Para, Javi, para, 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 para ¡Javi! Que es una broma, tonto Es que no te enteras Javi Javi, que todos nosotros Estábamos compinchados Porque el otro día Y si, si, tú, cabroncete Te llevaste a Egea Y le hiciste una broma, ¿eh, Javier? Es la peor chica que he visto en el mundo O sea, sin ver Perdón, 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 perdón Pero literalmente Se montó unas películas ella sola en casa Con otro chaval Para, para, para ¡Qué te enchufo que digo tu relación con Egea! ¡Hala! ¡Hala, falsísimo! ¡Falsísimo, falsísimo, falsísimo, falsísimo! Pero, Javi ¿Qué es lo que piensas hacer contra ella? Venganza Así que ponerle en los comentarios Vuestras venganzas Porque esta, esta niña Esta niña está literalmente enferma ¡Corre! ¡Tápatarla ahí abajo! ¡Tápatarla ahí abajo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.